Junto con la gente del Paz hemos programado esta colonia de vacaciones para los abuelos. También van a ser para algunos chicos de los distintos barrios, los chicos merenderos que tienen el programa de asistencia solidaria aquí en la ciudad de Posadas. Y bueno, siempre este segmento del turismo social, del turismo inclusivo y en esta mirada que siempre nos marca el gobernador, donde hay que estar cerca de la gente, donde es importante, que también tiene que ver con una promoción turística, porque no hay ningún promotor turístico más importante que el mismo misionero, que el misionero conozca sus atractivos, que conozca sus lugares y que después lo cuente. Así que estamos muy contentos con este programa y bueno, esperemos de que estas dos semanas se puedan disfrutarlo, compartir y bueno, estar entre amigos, que un poco era lo que también decía Oscar. ¿Qué lugares van a visitar los abuelos? Van a visitar la Cruz de Santa Ana, ahí hacen un almuerzo, después hacen todo su recorrido, todos los senderos y a la tarde van a estar yendo a San Ignacio, en donde cuando el tiempo acompaña van a estar haciendo también el espectáculo de imagen y sonido. ¿Cada cuánto se va a hacer este tipo de días? Todos los días, todos los días durante estas tres semanas. Durante las vacaciones invernales. Así es, así es. Bueno, Ministro, ¿cómo estamos justamente con la temporada de invierno? ¿Cómo están en el tema de hoteles? ¿Cómo estamos en expectativas? Expectativas muy buenas, estamos también con una gran cantidad de eventos en toda la provincia, así que eso también le da una dinámica, digamos, al turismo interno que se complementa con el turismo nacional y también con el turismo internacional que está llegando en gran medida a nuestro destino. Fundamentalmente Cataratas, ¿no? Es el destino de los más elegidos según las distintas páginas web, las distintas lugares de reserva, despegar.com y otras más, digamos, ahí tildaban a Cataratas como una de las preferidas nuevamente. Así que, bueno, mucha expectativa, segmentos de 4 o 5 estrellas ya están superando el 75 o 80% de reservas. La ciudad de Posadas también tiene muy buenos niveles de reserva, San Ignacio, El Soberbio. Bueno, todo esto se va a ir consolidando en el tiempo, esperemos que el clima nos acompañe. Necesitamos alguna lluvia para que nuestros paseos náuticos, digamos, también tengan la adrenalina necesaria, digo el caso de Iguazú y del Moconá, pero no tantas porque también nuestros atractivos suelen tener alguna complicación con tanta lluvia. Así que, bueno, esperemos de que esto se dé ahora, este fin de semana y que ya las próximas semanas sean de disfrute de todos. ¿La suba del dólar favorece el turismo internacional? El turismo receptivo, sí, la rentabilidad distinta, ¿no? Lo que te rendía antes un monto en dólares, hoy te rinde casi 2. Pero también se complican las cuestiones de reserva, ¿no? El mercado del turismo trabaja mucho tiempo de reserva y vos vendías un paquete a 25 pesos y el dólar, digamos, a 25 y hoy tenés casi en 30. Entonces, bueno, eso también es complejo. Pero sí, lo que por ahí estamos encontrando es un segmento de un turismo nacional que quizás tenía pensado unas vacaciones afuera, en el caso de Brasil o Miami o algún lugar, digamos, donde iba a ir el turismo nacional que está eligiendo destinos en la Argentina y Misiones aparece como una opción.